Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? Solamente los del cielo Me lo quitará Mi gusto es De la madre de jovencita Con la risa Y tú eres un caldado Y mi gusto es De la madre de jovencita Seguir a amistad Mi gusto es De la madre de jovencita De la madre de jovencita Seguimos alto En donde estoy De la madre de jovencita En filemcita Y tú eres un caldado Y mi mujer No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.